En el área de parcelas, 12 fueron las nuevas variedades liberadas por entes públicos y privados. A continuación un desarrollo de estas muestras en voz de sus expositores. Usur y semillas con variedades de maíz y sorgo. Estamos lanzando dos materiales, uno de sorgo y uno de maíz. Uno de sorgo, ciclo corto, 100 días de cosecha. Y en cuanto a maíz, el Usur y 580, un hilo simple, colorado. El Gisunú 101, hace tres años venimos probando primero en microparcelas, luego en microparcelas. El año pasado ya fuimos a siembra mucho más grande. Y este año ya nos vamos a lanzar a la venta del agricultor en esta campaña de invierno en la zona tanto norte como oeste. Los anfitriones de Anapo mostrando la eficacia de su variedad Gavilán. La Gavilán es un cruzamiento con la munasca. En realidad será una hija de munasca. Que hemos tratado de buscar a la Gavilán, mejorar a la munasca. Altura de corte, uno, el tema de mancha anillada, entonces es un material más sano. Otro, la importancia de tener tres granos por vaina. Semillas Aura, con dos nuevas variedades solleras. Un material llamado Artemisa, con decrecimiento determinado, con características de munasca, pero de mucho deporte más grande, ¿no? Y con buenos rendimientos también. Y otro material de crecimiento indeterminado que tendríamos acá sería más zafiro, ¿no? Un material con más rústico, más agresivo a varias circunstancias, tipo de suelo más, ¿no? Entonces se comporta así en suelos livianos, a suelos intermedios también moderadamente pesados se comporta bien el material. Entonces, y de buen llenado como ven acá, ¿no? Es la parcela más verdecita. Interrock mostrando por qué sus productos potencian la productividad de sus usuarios. Mostrando tres productos que justamente lo que le brindan es esa sostenibilidad en cuanto a rotar activos. Estamos hablando de, por ejemplo, un cargo que es un fungicida para control de roya, donde es una mezcla coformulada por nuestra propia planta en Ecuador de una estrovilurina más una morfolina. En el caso de búfago también son mezclas de un profenofosco con un fipronil de doble mecanismo de acción. Y en el arpón es un coadyuvante órgano siliconado de alta concentración. Senta, también una nueva alternativa en materiales solleros. Estamos lanzando dos materiales que son una que es precoz y una determinada. Entonces, lo que es la variedad senta tenemos terza y otra que es la torca. Acá tenemos lo que es la variedad torca. Se caracteriza por una variedad ser muy llenado de la ramificación que tiene, excelente ramificación y un llenado de vainas excelente. Cada vaina está de 3, 3, 3, 3. Ese es lo que le caracteriza a esto. Es una mejorada de la monasca. O sea, esta variedad tiene mucho mejora, digamos, la altura de planta, inserción, el llenado, la distribución que tiene toda la planta. Marín Semillas y su incursión comercial definitiva en el agrolocal. En este evento, promocionando este material que es la Belén, es un cruzamiento de cengüed por monasca. Como lo ven, es bastante interesante. Y esta otra se llama Galilea, monasca por criolla. La ventaja de esto es su ciclo. 95, 100 días y 105, 100 días la Belén. Entonces, colocamos a los agricultores una alternativa más para que tengan una elección. Porque no podemos estar cautivos con pocas variedades. Entonces, por eso también la empresa ha iniciado este tipo de trabajo de investigación. Agrolid con novedades tecnológicas relativas al cultivo de soya. Una de las novedades y primer paso que ha dado Agrolid es introducir la bacteria, el Azospirilum brasilense, que es el simbiosis maíz, producido en Brasil, de la mano de la empresa más grande, más importante en Brasil, como es Simbiosis, de Río Grande do Sul, donde nosotros, desde la fábrica, cuidamos la concentración y calidad de las bacterias, traemos el producto vía aérea y lo guardamos y lo conservamos en condiciones de temperatura controlada hasta que el producto va a ser utilizado por el productor. Esa es una gran diferencia, el hacer un adecuado uso de los inoculantes desde el inicio. El segundo paso de Agrolid es introducir una tecnología adecuada de inoculación, también para el arranque, que estaría de la mano de esta máquina, o una máquina similar a esta. Aja Explore con un nutrido paquete de nutrientes para los suelos. En el caso de la soya, hasta los 15 a 20 días, cuando está en B1 hasta B2, y en el caso del maíz, igual, B1 a B2, eso es en cuanto al fósforo. En el otro producto que tenemos es el nitrógeno, el nitrógeno líquido, que eso estamos direccionándolo en la soya, en R3, R4, final floración, inicio llenado. ¿Por qué lo estamos recomendando ahí? Lo que pasa es que cuando llega a ese estadio, el rhizobium, que capta el nitrógeno atmosférico, deja de funcionar. Y es ahí donde la planta requiere el mayor llenado, en este caso la soya, requiere harto nitrógeno. Y en cuanto a los otros productos, tenemos el Nutricen, que viene a ser como el grafito, pero viene con nutrientes. Viene azufre, viene manganeso, viene zinc, viene molideno. Y este producto le da un vigor a la semilla y mejora el ambiente del suelo, o sea, le ayuda a la germinación.